Hola amigos, un saludo cordial de su entrenador Marcelo, Cintia y Sole. Seguimos acá con los amigos de Kraft, Maga, Forsyth, donde aprenderemos más técnicas de defensa personal. En este caso, Sole nos va a explicar cómo, si una persona los apunta con una pistola, se pueden desarmar. Primero y principal, si alguien les pide algo que es material, como sea la llave del auto, la cartera, la plata, lo más probable es que se los den. Nunca se arriesguen por algo que es material, nunca arriesguen su vida por algo que sea material. Ahora, si yo le digo a Cintia que se metan en el auto o que entre a la casa, es porque ya la quiero lastimar. Ya va a pasar algo a mayores que simplemente robarle. Y en ese caso, ya la vida de uno corre peligro. No sabemos qué puede pasar en un lugar donde nadie me va a ver, puedo aprovecharme de ella o ella puede perder la vida. Entonces, antes de que su vida esté en peligro, vamos a tratar de desarmar. Entonces, voy a pretender que la voy a obligar a Cintia a que me siga o que muchas veces están por entrar a la casa. Y le pone la pistola y dice, ok, ahora entra a la casa y si yo le hago que entre, yo no le pido dinero ni nada y le hago que entre a la casa es porque la voy a lastimar. Voy a hacer algo con ella donde no quiero que nadie me vea. Entonces, como dije antes, si su vida corre peligro, esta es la situación que vamos a tratar de desarmar. Entonces, ¿qué hacemos con Cintia? Entonces, Cintia, da la vuelta porque ella va a sentir algo en su espalda. Ok. Da la vuelta, pone el pie bien allá, levanta con su, agarra. Ya me trajo el brazo. Pone, eso, dos, dos, dos. Da una patada ahí fuerte, una, dos. Ok. Da la vuelta otra vez, trata de agarrar la pistola como sea y le da fuerte en la cabeza. Ok. Bueno, esa fue la versión teatrica bien despacio, pero vamos a dejar que Scott y Chihoco nos muestre cómo sería la versión más rápida y una versión lenta también. Pero nos va a mostrar la versión real de esta situación. Ahora la versión real con el tiempo correcto. Bien. Muy bien. Vale. Ahora lo vamos a hacer más despacio y Scott nos va a explicar movimiento por movimiento. So, the attacker is coming up and I'm presenting the gun into the back of the defender. Ok. Lo primero que va a hacer es apuntar. Chihoco va a sentir que algo le apunta por atrás. Y lo primero que va a hacer es sujetar el codo contra ella. contra el pecho contra el pecho de Scott. She wants a strike. She wants a strike. She's doing it. She's getting closer. She gives a good strike to my face, preferably. And then... And then... She's controlling the weapon. So I'm going to pull her whatever's going to happen. Then she'll send a couple attacks. Ok. Entonces, hasta ahí fue cuando agarro el brazo. Con este codo, yo dije que le pegara al pecho. Pero más que nada es al mentón de Scott. Ella ya está en posición de la patada. Entonces, va a lanzar dos patadas. Primero una rodilla hacia los testículos del hombre. Y la segunda en la patada para asegurarse de que lo saca de combate. Pero todavía no estamos ahí. Ahora lo que voy a hacer es sacarle la pistola. So, she's going to break down the gun to break my grip. My fingers are in the trigger here. So, she needs to lift the gun up to clear it off my fingers. And then, she breaks my finger and it's lift them and she needs to pull it out. Ok, entonces, lo segundo fue doblar la pistola hacia abajo para quebrarle el dedo al atacante. De esa forma, el dedo queda hacia arriba y lo desarma. Le saca la pistola de la mano. Una vez que ya tiene la pistola de la mano, puede darle con la misma pistola y ya le se desarma. Hasta ahí fue la versión para defensa personal si alguien nos ataca con una pistola por la mesa. No se vayan que ya tenemos más defensa personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!